Me he quedado callado para que no te moleste, pero... Vale, vale. Es que si no... Vale, no pasa nada, pasa nada. Hostia, me pilla la Jhin, no... Te la grías tú, déjame no me enteras. No, a mí me da igual, ¿eh? Ah, bárbaro, ¿qué? Uy, yo recuerdo que sin alma... Es que seguí tu consejo y empecé a minear Jhin, pero completamente, entonces ahora lo tengo automatizado ya a pillarlo. Muy bien, hombre. Pues venga, ahora te toca a ti. Antes era el turno de WeTowney, ahora te haces tu Lace. Ya recuerdo... Sí, buf. Ya recuerdo si no... Ya recuerdo. Vale, vale, sí, Mitre, sí, 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 sí. Me cojo aquí a mi pana. ¿Y cómo es que te has puesto malo? Bueno, en fin, así somos los humanos, ¿verdad? Por el aire y por sudar y eso. Uy, estoy echando mucho, ¿eh? Eh, no tengo bien puesto el esto, tío, qué pena. No sé si me da idea que le haya dicho lo del botón. Es que no me gusta nada tener que escuchar... ¿Sabes? También principal, ¿verdad? O sea, en la sala de abajo principal. ¿Qué cago es tu padre? No lo sé, la verdad. No lo sé. ¿Cómo fue eso, Flor? ¿Qué vino? Grande ahí. Voy yo. Bueno, ha sido terminar de entrenar, de estar todo sudado, ponerme en directo, tener calor de laverno porque estoy sudandito y me pongo el aire. ¿No es ventana de ping 2? Prótico, aguanta, Mitre. Tarde. Estos, 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 estos están aquí, madre mía. Aguanta, Flor, un momento. Es que a él le aparece nada. Tírate, si querés. ¿Cómo demonios ha muerto? Tienes uno en ping, ¿vale? Estaba para aquí, se ha tirado, no ha sido aquí. Se ha quedado aquí, se ha quedado... Pin uno, ¿vale? Muerto. Y uno en el es uno, ¿vale? Voy. Ahí, son dos, ¿vale? Abajo y derecha. Muerto, menos mal, tú. Vamos a ver, salvado. Eh, 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 tranquilito. Tranquilo. Tío, me he metido un susto. Perdona, perdona. Hostia, casi te meto un tiro en la cabeza. Perdona, eh. No pasa nada. Me voy a salvar, también te digo, eh, mamá. Me voy a salvar ahí, ya. ¿Dónde están, tío? ¿Esto qué es? ¿Están abajo? Sí. Sí, están en la... En esta, en la... En la... Tomás. Muerto. Suento, me voy a coger la... La toallita ahora. Es la bomba esta que conecta abajo con arriba, ¿no? O sea, la doble esta. Cierto, sí. Creo que está abajo. Vale, voy a abrir aquí. ¿Cómo te mató? Sí, tiro para abajo. El... Sí, está vacío. Vete, vete, vete. Solo queda uno. Eh, el agua, perdón. Ni toda agua, ni toda la toalla. Lo tienes arriba, estás solo. Ves a plantar. No rompas nada. Ves a plantar y el tapete. ¿Dónde está la bomba? Vale, aquí. Se ha acabado. Joder. No me sé este mapa. ¿Dónde está la bomba? En archivos, abajo de archivos. En filtrores, ahí es. Vale, vale. Uf. Me lo encuentro ya. Me lo encuentro. ¡Uy! Creo. Así ya ha pasado mucho tiempo, tú, para que el otro pueda bajar. Y mira que le he dicho él, ¿eh? Joder. Lo siento, tío. Hostia puta madre. Qué ganas, paño. Vale. Creo que... Ajusta ahí. ¿Y esa escalera? Justo detrás, ¿verdad? No te has visto el vídeo. ¿Desde cuándo existe esa escalera? No te has visto la guía de cómo prenderse el mapa. Punta negativo. Y esa escalera, ¿dónde está? Hostia, tío. La han colocado ahora, en el modo creativo. Ah, vale, vale. Joder. Sorry. No pasa nada. No, yo no juego valor. No juego. No me han quedado yo. A ver, estamos perdidos el caramelo en Valoran. Joder. A ver, yo Valoran me hicieron mapas los iniciales. Que he pillado una... Me he visto estos mapas dos veces. O sea, me he metido al mapa a jugar en lo típico de ponerte tú solo. Ya te acuerdas, me lo he reído. Pero le he dado una vuelta y he dicho, bueno. Más o menos. Pero no me acordaba de esa escalera. Es un laberinto, ¿no? O... No. Es un poco laberíntico, ¿no? Tío, estoy sudando. Voy a coger el de verdad. Se hace sudando con el cabrón. Pero eso es bueno. Seguro eliminando toxinas. Y expulso las maluras. Voy a pegar muy bien el guarden, ¿eh? Voy a poner bien. La verdad es que es muy bueno. Buena info. Info, están abajo. Ah, ¿quién es el enemigo? Sí, están abajo. Están aquí. Cuidado, tiro flash. Joder. Me dan el marco. Sorry. Cuidado. Vale, gracias por eso. Ok, doqui. Voy a romperte los alapones. Ahora te quedas ahí. Toma, endío. A ver, es limpio. Quienes más cabra que nosotros. Tenemos que ir avanzando. Se ha muerto con el ser de la madre. Que lo parió. Hostia, ¿por qué llevaba yo el sedax? Vale, perdona. ¿He sido muerto esto? Tenemos que matar a la madre. Hola, Flor. Buenas tardes. Un segundo. Tiene que venir gente desde fuera. Vale, pero tengo otro co-pichos. Dronio, un pute. Uno detrás de la columna. Dos en punto, ¿vale? Trasera uno. Muele trasera. Aguanta un poco, vale. Aguanta un poco. No hay nada en drones. Hay uno que ha pasado a la zona de la columna de la derecha de Flor. De la izquierda, perdón. Vale, uno y Yuri, ¿vale? Dos para uno. Aguanta en mí y pulsamos los dos a la vez, Flor. Me salió, me salió. Tienes a la izquierda. Vale, bueno. Bueno. Si hubiera esperado que me la he disparado, coño. Me la he disparado muy mal. Si me hubiera esperado un poquitico, entraba con ella y pulsamos los dos a la vez. ¿Se ha sido, ¿eh? No lo sé. Ah, pues sí. Nah, nah, nah. Trenme un punto. Oye, bien, bien. Yo creo que no, ¿eh? O sí, no sé. Sí, yo creo que sí. Es que en la anterior te has hecho solo una. Me he hecho ya dos. Puede ser entonces, ¿sí? Venga, va. Hay que remontar esto. Servidor, ventanilla. Voy a coger... Nunca he dicho nada. Voy a coger un Oryx, tú. Un Oryx. Esto está estupendo, estupendo. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a jugar... Bueno, vamos a jugar bastante... Bastante potente, yo creo. Vale, vamos a jugar nosotros por aquí. Esto vamos a... Perfecto. Esto. Esto no sé si... A ver, puedo cerrarlo, gente. Esto de aquí. Esto. Utilizarlo yo a mi... O sea, a mi beneficio. La verdad. Voy a caerlo abierto. Porque aquí podemos rodar bastante bien. Voy a caer desabierto. Venga, va. Venga, venga, venga. Vale. Lo he dicho. Voy a quedarme yo por arriba, pero esto vamos a tener que hacer cositas por aquí. Vale, bien. Vale, esto lo han hecho yo. Vale, perfecto. Me gusta. Es esa ventana, ¿vale? Para yo rotar. Vale. Me faltaría una. Estoy pensando. Vale, esa arriba. Donde yo puedo rotar, ahí esa es desde arriba. Vale, si yo me pongo solamente aquí... Estamos rápido. Se escuchan mucho las teclas, tío. Por eso no me gusta que tenga el micro abierto. Como en consola, vale. Ahora me lo cambio. Un segundito. Vale. Por aquí parece que no van a atacar. Nadie en cámaras. Vale. Me he cogido ahora para estar rotando más rápidamente. Vale, este tío está dentro. Está fuera de la escalera, vale. ¿Y esa osa? Uno arriba. Creo que es en el pasillo. Se me suden mucho las manos, eh. Están arriba, vale. Están viendo techos. Tengo que quitar esto antes de que empiecen a romper por mi lado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver un buen pasillo, en rotación. Tengo que quitar esto antes de que empiecen a romper por mi lado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Tengo que quitar esto antes de que empiecen a romper por mi lado. Bomba de fuego, otra mía. Muy bien. Es por todos. Osa arriba. Osa muerta, vale. Tenemos elas, vale. Lo tenemos en ventanilla. Vale, estaba aquí en doble. No había visto. Estaba en el lado izquierdo, tío. Toma. Toma ya, güey. Está justamente en el lado izquierdo. No he visto nada, tú. Vale bastante bien, eh. Uf, y menos mal que el pack se ha dedicado literalmente solamente a abrir. Y no se ha puesto a investigar. Si no, madre mía. Me da en el fuego ese que tengo ahí atrás y tengo que echar por patas. Vale, arribota el todo. Al final no ha hecho falta, eh. Me hubiera gustado que hubieran entrado desde ese túnel que ha abierto. Incluso desde... Bueno, desde la ventanilla que he comentado. Pero nada, no han hecho nada. Bueno, no han hecho. Han hecho ataque superior, desde arriba. Vale, ¿qué pillamos? Cinco, cuatro... Vamos a pillar un orix para abrir rotaciones así rápidamente. Y para movernos rápidamente por el mapa. Vale, trampillas en este mapa hay... Una... Creo que hay cuatro trampillas. Cuatro o cinco trampillas hay. Vale, esto así. Ahora vamos a pegar el baño. Para acá. Vale, esta para acá. Abre, abre yo. Vale, esto sí que cerramos. Vale, cerramos esto. Y en principio por mi parte y ya. Podría abrir alguna que otra rotación y tal más, pero bueno. Cargamos esto. Vale. También es para reforzarlo. De hecho, hay que empieca. Vamos a reforzarlo. Vale, reforzarlo va. Vale, aquí me podría quedar amarillas. Pero si me quedo en amarillas, es que en verdad, amarillas creo que es lo más sencillo para defender, ¿no? Sí. Me he quedado ya aquí. Venga, va. Encider. Me voy a meterme este en espiral. Ventana. Vamos a posar. Amarillas. Hostia, hay que ir para allá. Amaru en oficina. Dentro, ojito contigo. Punto, vale. Uno, punto. Están en punto, ¿vale? En la ventanita. Me cago en ti. Hostia, vaya. Le acabo de llegar a la osa, ¿no? Qué lástima que estuviera la otra y atrás. Mira esto. Víndete. Mira, ¿cómo se ve que estaba aquí, tío? Ojalá esa pareja que estaba en mi lado. Uf, ese rompible, tío. Ojalá, hubiera sido rompible. Pero solamente la rompible está de aquí, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Hoy está unido un placer, tío. Un placer muy grande. Dale caña. Y buenas partidas, ¿eh? En serio, buenas partidas. Uno para acá. Vamos a buscar sedas. Va a punto. Tenemos que hablar más de info. Se la puede hacer bastante. Plantando, ¿vale? Plantando uno. Oh. En el test también. Bien hecho, bueno. Sorrid, tío. Pensaba que no teníamos cámaras y realmente no habían roto ni una sola cámara del mapa, tío. Estaban droneándoles. Qué pena. Qué pena este, tío. Uf, qué pena, tío. Era bastante vera. Ah, yo estaba escuchando la osa mientras estaba poniéndole escudo. Iba a ponerlo. No, no pasa nada. Digo, me lo como entero. Me lo como con patatas. Madre, yo un poco más y lo encajo en... Esto es costa de marfil. Pues acaba al lado, tú. Mamá. Me habrá visto aquí con la gana de... Pues de todo potente. El demonio dice, hostia. Se me vino. Se me vino. Venga, se va igualmente, ¿eh? Realmente lo me han dado a parla. A ver si me ha gustado el otro y me va pegando en toda la frente, tío. He intentado, lo he dicho, tras pegarle, agacharme, pero nada, que va a acabar. Qué pena. Ah, venga, va. A ver si podemos ganar esta. Dos, dos. Vale, está muy hueca antes. Me gusta. Aquí no voy a hacer nada. No voy a romperlo. A ver, bueno. Podría romperlo realmente. No, no hace falta. Han cerrado aquí. Vale, voy a... Aquí no me importaría esto dejarlo abierto, pero claro, dejarlo abierto si alguien juega para quien fuera. Sí, no tonterías. Venga, vamos a ver si reforzamos un poquito todo. Gracias. Este. Lo voy a dejar abierto. Me voy a meter una aquí. Y esta. Yo quiero meterla en este pasillo para yo saber si me vienen por aquí. Aunque el suyo sería defender arriba. Están todos sacados. No sé dónde ponerla, tío. Ah, que ya he puesto la segunda. ¿Vendrán por min? Mínimo dos por min, ¿vale? Un glitch también viene, ¿vale? Madre mía. La verdad es que quería pegarle, tío. No tienes el pasillo de tu derecha, ¿vale, Flor? Tenéis que apoyar a Flor, ¿vale? Van todos por allá. Vale, me saca el enemigo, tú. Tienes uno más por ahí, ¿vale? Tienes un glitch. Vale, el glitch está cargándose. A ver, ahí hay gente inmensa ubicada, la verdad. Han jugado bastante el cel. Qué pena, tío. Ay, qué pena. Se lo come. Se lo hace, ¿eh? Confío. ¿Qué hablas tiene? 15. Oh, estaba ahí. ¿Cuántos eran? ¿Eran dos o tres? Eran dos. Si uno estaba plantando... Ah, vale. No, no. Bueno, sí era este. Vamos con el fuego de 60. NT, bien jugado igualmente. Buena partida. Claro, digo, digo... Solamente hay un ahí porque he visto a otro correr. En ese, justamente. Ha hecho un baita el tío, ¿eh? La Maru. Muy bien igualmente. Defensa. Hemos valido madre. Podría haberlo hecho mucho mejor en vez de coger y querer follarme al glitch. Pero me apetecía follarme, la verdad. No me han caído. Es una satisfacción que no siempre he conseguido de otra manera. Tiene tu comente. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana. De mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.